Tiene la palabra la concejal Pereletei. Gracias señora Presidenta. Como he manifestado en la moción de privilegio anteriormente presentada en esta sesión, con todos los argumentos descritos y vistos en los medios de comunicación local que afirman que en nuestro partido de Cañuelas hay prisiones domiciliarias otorgadas, y en relación a la preocupación de la ciudadanía no teniendo cabal conocimiento de la cantidad de detenidos o condenados que han sido beneficiados con domicilio en nuestra ciudad, creemos necesario que nos informen los organismos correspondientes sobre la cantidad de prisiones domiciliarias otorgadas, los datos filiatorios, domicilios declarados y los delitos por los cuales fueron detenidos o condenados. De igual modo, necesitamos que nos informen a este honorable cuerpo las medidas de monitoreo previstas para estos beneficiados con prisiones domiciliarias, y si este monitoreo insume erogaciones económicas al municipio de Cañuelas, que en definitiva serían erogaciones económicas a los ciudadanos cañuelenses. Tiene la palabra el concejal Masanti. Gracias, señora Presidenta. Bueno, algunas consideraciones. En primer lugar, quiero remarcar algo que hoy justamente lo estuve conversando con el presidente de la bancada de Puntos por el Cambio. Hoy hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia, suspende el fallo de casación y las prisiones domiciliarias se van a frenar. No obstante, sabemos que se ha avanzado sobre esta cuestión y va a haber posibles liberaciones y va a haber beneficiados con esta morigeración de las condiciones de las detenciones. Pero también nosotros queremos aprovechar la oportunidad para hacer algunas aclaraciones con respecto a esta cuestión. Porque si bien la concejal preopinante no lo ha manifestado en la defensa del proyecto, sí lo hizo en la cuestión de privilegio y realmente entiendo, y este bloque entiende que hizo una serie de consideraciones y de afirmaciones que no se ajustan a la realidad. Sostener que el Ejecutivo Provincial y que el Ejecutivo Nacional están avalando este fallo, realmente es no entender la cuestión de fondo. Se parece más a un título, porque si uno lo googlea puede rápidamente encontrarse con títulos como por ejemplo del diario Clarín, con títulos del diario La Nación, con Infoades, con La Voz del Interior, un montón de diarios. Parece más una operación mediática que realmente ese tipo de afirmación tenga sustento. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Presidente de la Nación ha sido muy claro cuando dijo su posición. Dijo que la decisión estaba en manos de la justicia. Y esto es una cuestión que le corresponde decidir al Poder Judicial. Y la decisión, la medida adoptada por el Poder Judicial, no es otra cosa que una manifestación de la autonomía de la que gozan estos poderes del Estado. El Consejal Marsanti habla de intencionalidad política, manifiesta... No me pueden mencionar. Bueno, el Consejal Propinante habla de la intencionalidad política manifiesta en responsabilizar al Gobierno Nacional y Provincial de las detenciones domiciliarias. Yo no responsabilizo directamente ni al Gobierno Nacional ni al Gobierno Provincial. Yo lo que he dicho es que avalaron de alguna forma la decisión del Poder Judicial por no haber manifestado se en contra. ¿Sí? Aparte, le quiero aclarar que nuestro primer mandatario, el Presidente de la Nación, en algún momento, avaló la liberación de Ricardo Jaime, confeso de corrupción y responsable en consecuencia de la muerte de 52 personas en la tragedia de 11, y la postura del Poder Judicial que ha dejado mucho que desear y que en realidad, tanto su bloque como el nuestro, no estamos de acuerdo por lo determinado, no ha sido manifestado en contra por ningún miembro del Poder Ejecutivo. También, quien inició la petición de la liberación de estos detenidos en el marco de la pandemia del COVID-19, ese Secretario de Derechos Humanos de la Nación, y que el Presidente tampoco se expidió en contra, y el Presidente de la Nación es quien nombró al Secretario de Derechos Humanos siendo hombre de confianza, obviamente, de su gabinete. Ante una situación así, tampoco hubo una manifestación en contra. En todo caso, si los jueces no actuaron con anuencia o en sintonía a lo que el Gobierno piensa, desde el Gobierno o por medio de sus legisladores, deberían haber procedido al pedido de juicio político de esos jueces, por cercenar los derechos de las víctimas y atentar contra la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos. A parte, el concejal propinante me confunde un poco respecto a sus posturas, porque si mal no recuerdo, en el año 2018 hubo en este recinto una presentación de un proyecto del Frente del Bloque de Todos, del Frente, perdón, del Bloque Frente de Todos, repudiando la prisión domiciliaria de genocidas y que el concejal preopinante, porque no quiere que lo nombre, en esa ocasión era el Presidente del Consejo Deliberante y que actualmente es el Presidente del Bloque de Todos, bajó a la banca para argumentar y responsabilizar al Gobierno de turno, en ese caso a Mauricio Macri, de la prisión domiciliaria de los genocidas. Entonces, veo que según la ocasión o la conveniencia, hay independencia de poderes o no. Ahora, esto también es importante señalarlo y no tiene absolutamente nada que ver con el fallo del 2x1 que nosotros repudiamos en el 2018, cuando a los genocidas se les quería dar, se les quería aplicar los beneficios del 2x1 para conmutar las penas. Por supuesto que salimos, en ese caso, a repudiarlo. Pero esa cuestión no tiene absolutamente nada que ver con este caso. Tiene la palabra el concejal Leonel Fangio. Gracias, señora Presidenta. Hace un ratito se marcó la idea de hablar por parte del Bloque Juntos por el Cambio de situaciones que tengan que ver con las cuestiones locales y terminamos hablando de Ricardo Jaime. Terminaron hablando de Ricardo Jaime. No sé cómo llegaron a ese punto. Primera cuestión. Segunda cuestión. El juicio político lo está proponiendo el presidente de la Cámara de Diputados. No hay ningún legislador o referente político de Juntos por el Cambio que esté propiciando a los juicios políticos hacia estos jueces. Segunda cuestión clarificadora. Y tercero, y acá me quiero referir específicamente al proyecto de Juntos por el Cambio, en el artículo 2, que lo voy a leer, dice solicitar a los organismos mencionados en el artículo 1, datos afiliatorios, domicilio declarado, delito por el cual fueron detenidos los condenados, tiempo restante para el cumplimiento de la condena y medidas de monitoreo previstas para el control de los detenidos. Yo quiero hacer una pregunta porque me acaba de surgir, no he tenido oportunidad de consultarlo y no soy abogado. Si corresponde, y no avasalla de derechos civiles, el hecho de manifestar por parte de esos organismos información de este tipo, como datos afiliatorios, domicilios y demás hacia este cuerpo. Gracias señora Presidenta. Tiene la palabra la concejal, Lepi. Gracias señora Presidenta. Le quiero aclarar al concejal propinante que los artículos que se manifestaron en este proyecto, también hubo intervención de abogados, por lo cual fuimos asesorados. El tema es que habla de vulneración de derechos civiles hacia gente que ha cometido una condena y no pensamos en los derechos vulnerados de las víctimas.